Hay una historia que dice así No es que el toro sea bravo, es que la vaca es inquieta Hoy traigo flores pa' un funeral Porque lo nuestro llegó a su final ¿Cómo carajo te voy a culpar? Si lo que me hiciste yo te lo hice igual Los cachos Todo el mundo lo pone cuando está borracho Los cachos Pero ya no somos ninguno muchacho Así que mejor Tú por aquí, yo por allá Hoy tú te vas con otro y otra vendrá Tú por aquí, yo por allá Los corazones rotos Tú por aquí, yo por allá Y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí, yo por allá Y nos dejamos de pendeja Tú por aquí, yo por allá Y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí, yo por allá Vamos a dejarnos ya de pendeja Ok, abro debate Quiero hacer una pregunta pa' crear disputa Si un hombre es infiel es un cuarto bate Y si una mujer lo hace dicen que es una Es una cosa injusta Si los dos mordimos de la misma fruta Que lance la piedra que no lo disfruta Cuando estás en guerra cualquiera ejecuta Cuando estás en guerra cualquiera ejecuta Y te digo No me cambie el tema Dime Pidiendo botella y bailando borracho Tú por aquí, yo por allá Hoy tú te vas con otro y otra vendrá Tú por aquí, yo por allá Dos corazones rotos Tú por aquí, yo por allá Y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí, yo por allá Y nos dejamos de pendeja Tú por aquí, yo por allá Y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí, yo por allá Vamos a dejarnos ya de pendeja Ey Guayna Coge salsa muchachos Puerto Rico y Venezuela El mismo gallo La misma escuela mami La misma mata Distintos cocos Team Valero Guayna Vici Michichi Servando y Florentino Al caballo Los primeros Dale pa'lante, 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 pa'lante Que pa' atrás en flecha Zorro Desde Caracas hasta el Castillo Tú no te vas temprano La pinta se enciende Cuando tú le bailas Despierto y pendiente Cómo sacar de mi mente Que de aquí tú y yo nos vamos Tú me enciendes Cuando tú me bailas Despierto y pendiente Cómo sacar de mi mente Y acá Actúas como si me conocieras Te pega señal de que tú quieres más Te agarro bien por esas caderas Sepárate que voy a sacarte esa fiera Mi guía es la única, no te comparo No te buscaba, pero ahora como no Si la estás pasando bien, mami, quédate Si nadie te está esperando Relájate Si no cierras la disco ¿Qué vamos a hacer? Que estoy claro Tú no te vas temprano La pinta se enciende Cuando tú le bailas Despierto y pendiente Cómo sacar de mi mente Que de aquí tú y yo nos vamos Tú me enciendes Cuando tú me bailas De ti estoy pendiente Cómo sacar de mi mente Eso es más mío que tú y yo Seremos tú y yo Desde ese orgullo que ya sabemos lo tuyo Llegaste con las ganas de quedarte Pa' que te la dejes caer Cada vez es un poco más duro Y de una vez Después de esta botella Nos vamos a perder De las de nosotros Nadie va a saber Si tú te quedas callar Tú dime y vamos allá Y de una vez Después de esta botella Nos vamos a perder De las de nosotros Nadie va a saber Si tú te quedas callar Tú no te vas temprano La pinta se enciende Cuando tú le bailas Despierto y pendiente Cómo sacar de mi mente Que de aquí tú y yo nos vamos Tú me enciendes Cuando tú me bailas De ti estoy pendiente Cómo sacar de mi mente Mamacita Yo right now, yo right now It's your boy Tú no te vas temprano Say baby Dale no Tú te quedas con la Z Y la L Tú no te vas temprano Dale no Dinele Taimonin Pulorelo Short Jeff Yacid del Metallico Baby Break the scene Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse más mami, lo sabe colar Una perra en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero Todo el día en la disco, me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Tú eres casi cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin poner Papi, me pose mamá Vi lo sabe cola, una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que queda entre nosotros Tú eres mío sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Dame un poquito de agua Que vengo muerta a nacer No he venido por el agua Sino pa' verte otra vez Ahora dice que muerde Tra-ca-tra mami Tra-ca-tra quiere Tra-ca-tra duro Tra-ca-tra dile Tra-ca-tra toma Tra-ca-tra ah Duro, tra-ca-tra Muerde, tra-ca-tra mami Tra-ca-tra quiere Tra-ca-tra duro Tra-ca-tra dile Tra-ca-tra toma Tra-ca-tra ah Bebe, ponte de espalda Duro, tra-ca-tra Duro, tra-ca-tra Pégate pa'ca Ella la rompe bailando criminal Perrea conmigo, es como un viaje espacial Tú siempre la matas con tus movimientos en su alma Mami pega Mami pega Baby, no seas mala, tú sabes que brega Yo le digo zumba y ella no se niega Rápido prende vida y una se entrega Me dice doblete, ya no te promete Matando la liga desde los 17 Quiere que el tigre la pierde pa' que se adquierte Yo solo espero, guerrera, que la misión complete Todo el tiempo que ha pasado fuera solo para mí Te amaría, te con sencio, pero de espérame Ahora dice que muerde, tra-ca-tra mami Si tra-ca-tra quiere, tra-ca-tra Duro el tra-ca-tra Dile, tra-ca-tra Toma, tra-ca-tra Duro el tra-ca-tra Duro el tra-ca-tra Muelde, tra-ca-tra mami Tra-ca-tra Quiere, tra-ca-tra Duro, tra-ca-tra Dile, tra-ca-tra Toma, tra-ca-tra Duro el tra-ca-tra Duro, tra-ca-tra Tú quieres tracata, pues toma traqueteo Y por encima no chambeo Se pone huella con y la trasteo Se gusta maltratarse con los dedos Fue semillo, si tocar del punto G fuera mi empleo Pa'l carajo los trojan Dando tablas, soy un guerrero, ma' Yo te trabajo como un obrero No hablo mucho porque no soy aguajero Soy la cara del perreo, como en su tiempo playero Y toma tracata Siempre me llama bien de esa cata Puesta pa' comer, me viene a rebatar Las puertas suenan tracas, atrás Si la aprieto, suena placata Como W, voy a darle a rebatar Mañana que tú te vayas Me iré de la casa y no volveré más Porque la casa se cae Se cae muy bien si tú ya no estás Más Muelve, tracatra mami Tracatra quiere, tracatra duro El tracatra dile, tracatra toma Tracatra, ah Duro el tracatra Muelve, tracatra mami Tracatra quiere, tracatra duro Tracatra dile, tracatra toma, tracatra, ah Tracatra duro, tracatra Muelve, tracatra d'al''m., Tracatra duro, tracatra duro Muelve, tracatra duro, tracatra duro, tracatra. Sientas abajo y arriba Quiero ver dónde terminas Muévete bailando a cereje Pa' darle como es, pa' darle como es Abajo y arriba Quiero ver dónde terminas Muévete bailando a cereje Pa' darle como es, pa' darle como es Baby, tú no me das alternativa Yo te voy a subir pa' que te quedes arriba Después de dos cachas y un blonde sativa Me pide que la restes que está fugitiva Tan bonita que se ve y las cosas que hace Dice que es pandida pero que ella tiene clase La viajo pa' PR y en Canaan bajamos al case Me gusta medir fuerza, ella no se deja Tengo que darle cuando pide o si no se queja O si no se queja Yo abajo y tú arriba No se baja si no termina Sin ropa te ves divina Se nota que eres latina Abajo y arriba Quiero ver dónde terminas Muévete bailando a cereje Pa' darle como es, pa' darle como es Yeah, 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 yeah Me gustan las misiones Aquí se va todas sin condiciones Te cuido, puedes que te enamores Soy cara que no cualquiera come Siempre activa Me gusta que me vean Chega como se menea Siempre puesta pa' lo que sea Perreo pa' los nenas y pa' las nenas Yo abajo y tú arriba No se baja si no termina Sin ropa te ves divina Se nota que eres latina Por si mañana no despierto Y quisiera besarte como nunca te han besado Sin que haya el arrepentimiento Cero sentimientos No hay que estar enamorado Existe química entre tú y yo Y no nos atrevemos a confesarlo Es evidente que hay una atracción Y ya no puedo seguir disimulando Si te atreves, me atrevo Tú sabes lo que quiero que te pongas pa' mí Vente que aquí te espero Si te atreves, me atrevo Tú sabes lo que quiero que te pongas pa' mí Vente que aquí te espero Solamente atrévete Y guardemos el recuerdo pa' después un TVT Si quieres una noche quédate Te confieso que pensando en ti me levanté Tú me tienes la mente envuelta No eres alarma pero me despierta Una intriga que a mí no me suelta No sé si ya te diste cuenta Pero tú me tienes con la mente envuelta No eres alarma pero me despierta Una intriga que a mí no me suelta No sé si ya te diste cuenta Si te atreves, me atrevo Tú sabes lo que quiero que te pongas pa' mí Vente que aquí te espero Si te atreves, me atrevo Tú sabes lo que quiero que te pongas pa' mí Vente que aquí te espero Pa' te disimularlo, mami Si ya nos vieron en la playa de Miami El escorte de tu camisa de las del tanning Olvida lo que dices, sigamos el party A los cuatro vientos lo gritaron Ya se enteraron Ya no existen secretos guardados En pa' acá que nos vamos A los cuatro vientos lo gritaron Ya se enteraron Este era un juego de niños Y termino siendo una novela Pues si mañana no despierto Y quisiera besarte como nunca te han besao' Si callan arrepentimientos Cero sentimientos No hay que estar enamorado' Existe química entre tú y yo Y no nos atrevemos a confesarlo Es evidente que hay una atracción Y ya no quiero seguirle simulando Si te atreves, me atrevo Tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí Vente que aquí te espero Si te atreves, me atrevo Tú sabes lo que quiero Que te pongas pa' mí Vente que aquí te espero